Tortilla de patatas española, la versión clásica. Necesitaremos un tercio de taza de aceite de oliva virgen, dos papas grandes, bastante grandes, seis huevos orgánicos, un poco de sal marina y un poco de pimienta. Bien, esta es la clásica tortilla española que se encuentra en todos los bares, la tortilla de papas que uno encuentra en cualquier bar. Lo primero que vamos a hacer es pelar las dos papas grandes. Las vamos a pelar, le vamos a quitar la cáscara en este caso. Las lavamos en agua fría y las secamos. Cortamos las papas en cuatro grandes trozos, cada una de ellas, y cada trozo en tres partes. Y son estas tres partes las que vamos a cortar en rodajas muy finas. Bien, luego vamos a cascar seis huevos en un recipiente, salpimentamos y batimos. En una sartén no adherente, calentamos a fuego medio un tercio de taza de aceite de oliva. Cuando han pasado dos o tres minutos, vamos a añadir las rodajas de las papas, rodajas finas que hemos cortado, y comenzamos a removerlas. Vamos a ir moviendo para que las papas se cocinen homogéneamente y no se peguen. Si vemos que se nos pegan al fondo de la sartén, aunque las estemos moviendo, es que necesitan más aceite, puesto que dependerá del tamaño de la papa. Una vez que hayan pasado 15 minutos, pues volvemos a echar un poco de sal y pimienta y seguimos mezclando. Ya han pasado 15 minutos y hemos salpimentado. Bien, pues dejamos pasar otros 10 minutos. Y entonces cuando ya las papas llevan 25 minutos más o menos y están doradas y blandas, las vamos a pasar al recipiente donde están los huevos. Pero eso sí, tienen que estar doradas y blandas. Por lo tanto, tendremos que probarlas o pincharlas y si vemos que no están como deben de estar, pues tendremos que darle un poco más de fuego. Una vez que estén hechas las papas, como digo, las echamos donde están los huevos, los 6 huevos batidos y lo mezclamos todo bien. Usando la misma sartén que hemos utilizado para freír las papas, a fuego bajo, ponemos a fuego bajo la sartén, esto es muy importante, echamos la mezcla. Y la esparcimos por toda la sartén. Con la espátula, cuando ya hayan pasado 2 o 3 minutos, vamos a ir perfilando los bordes y meneamos la sartén en movimientos circulares. Esto también es importante, es decir, para que la tortilla no se pegue hay que hacer 3 cosas. Primera y más importante, tenerla a fuego bajo. Segunda, cuando ya ha cogido un poco de cuerpo, ir dándole movimientos circulares a ser posible. Y lo último será perfilar los bordes. A los 4, 5, 6 minutos, con un plato, ponemos un plato encima de la sartén y le damos la vuelta. Y deslizamos la sartén de nuevo por el lado de abajo, que es el lado no cocinado. Deslizamos la tortilla, quiero decir, en la sartén. Y dejamos durante 4 o 5 minutos a fuego bajo. A partir de ahí, pues como con todas las tortillas, si vemos que todavía le falta un poco de fuego, cosa que comprobaremos pinchando la tortilla, bueno, pues le damos un poco más de fuego, pero siempre, siempre, siempre a fuego bajo.